Nos ha escrito Pedro J diciéndonos que se quiere comprar un cable de internet y que si le podíamos recomendar uno Entonces esto ya depende un poco de lo que te has contratado, ¿vale? Porque si tú te compras un cable de internet, esto es de aquí que te llegue hasta 1,25 GB, pero si luego tienes 100 MB por segundo no te sirve de nada Entonces aquí como veis os salen los nombres de los cables, ¿vale? Y luego a la derecha los MB quedan por segundo Sinceramente estos cables cuestan una mierda, así que para eso pillaros ya directamente el CAT 7 que da 1,25 GB que es suficiente y ya está